De Río, muchas gracias. Bueno, nos vamos a meter un poco con Franco Colapinto, ¿les parece? Porque va a estar corriendo el próximo domingo a la mañana, a horario de la Argentina, su tercer gran premio, el Gran Premio de Singapur. Por primera vez en su carrera va a correr de noche, una carrera que se corre de noche allí en Singapur. Nunca antes, en ninguna otra categoría, había corrido bajo esta modalidad. Muchísimo calor, obviamente que al ser de noche por ahí baja un poquito la temperatura, pero cuando se corrió durante el día, cuando llegó él a Singapur, se quejó y mucho del calor, de la humedad, fundamentalmente. Es un circuito callejero, ya viene de correr la semana pasada en Azerbaiyán, también un circuito callejero, pero los pilotos se quejan de que este está un poquito más desnivelado en el asfalto. Bueno, bien temprano, una prueba de clasificación que arrancó a las 6 y media de la mañana, horario de la Argentina, Franco Colapinto terminó en el undécimo lugar, undécimo en la primera tanda de práctica libre, registrando un tiempo de 1 minuto, 32 segundos y 618 milésimas. Dio unas 25 vueltas, teniendo en cuenta que es un circuito que no conoce para él, andar girando, andar metiendo vueltas es muy, pero muy importante. Su compañero de equipo, Alex Albon, terminó octavo, así hubo tres puestos de diferencia entre ellos, pero hay que hacer una salvedad. Alex Albon, el compañero de equipo de Franco Colapinto en Williams, va a correr este fin de semana con un auto que tiene unas actualizaciones. Es un auto mejorado. Hasta aquí las dos carreras anteriores corrían con el mismo auto. Bueno, ahora hay unas actualizaciones que tiene el auto de Albon que no tiene el de Franco Colapinto. Y dentro de un mes, cuando se vuelva a correr, ya en América, en Austin, en los Estados Unidos, los dos autos de Williams van a tener las actualizaciones correspondientes. No llegaron a actualizar el auto de Franco, por eso él va a correr con el mismo de la semana pasada. Y recién, hace un instante nada más, pan caliente es esto, terminó la práctica 2, la práctica libre 2, donde el rendimiento de Colapinto no fue tan bueno en cuanto a tiempos. Terminó a cuatro décimas de su compañero de equipo, terminó el décimo sexto lugar. Un décimo en la primera parte, décimo sexto en la segunda, pero probando ritmo de carrera. Cuentan los que saben, estuvo Franco Colapinto, que protagonizó un pequeño blooper, cuando estaba promediando la práctica 1, se mete en los boxes, y vamos a ver que se mete en los pits, pero se equivoca de equipo, se mete con la gente de Alpin, y la gente de Alpin se abre, no, macho, pasada, vos no sos nuestro, sos muy bueno, pero no sos bueno. Estaba pegado, ¿no? Es como que quería tomar el colectivo 15 y la parada del 36 estaba al lado, y se equivocó de parada. Esto le pasó allí a Franco Colapinto. ¿Ven que el equipo se corre? El Alpin se ríe Marcela Feudal. Y es verdad, porque realmente es un blooper, pero es una diferencia mínima, no es que le pifió por 15 metros, le pifió por... el negocio al lado era, ¿no? Bueno, lo concreto es que en redes sociales, tanto el equipo Alpin como el Williams se mofaron de esto, y pusieron, vamos, arroba Franco Colapinto, con la banderita argentina, y después el equipo Williams contestó, acá no se puede estacionar, era al lado en realidad. La verdad que muy buena onda entre los equipos por este pequeño blooper de Franco Colapinto. Nacho.